¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 distante no mapa pasamos a infancia brincando de sermos adultos para después descubrir que eso no tiene graza ninguna, brincar, acordar levantar, barbear, se pentear se vestir, trabajar todos los días acordar, levantar, barbear se pentear, se vestir, trabajar todos los días porque, porque todo tem que ser tão serio, ya no basta nuestras vidas complicadas porque, porque todo tem que ser tão serio, ya no basta nuestras vidas complicadas porque, porque no basta 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 no basta